Como maestro y mi compañera de bancada igual como maestra, sabemos de la importancia que reviste el hecho de que los niños asistan a este tipo de instituciones. Siempre ha habido problemas, sabemos perfectamente que los grupos a veces en una primaria son numerosos y no es tan fácil atender a todos los alumnos que nos llegan. Y más aún cuando a veces los niños ni siquiera han cruzado el preescolar o han tenido un acercamiento a una instancia educativa. Yo creo que hoy estas instancias son de bastante apoyo porque, como ellas lo decían hace rato cuando estábamos en la sala de comisiones, ellas empiezan a atender a los niños desde edad muy temprana y les empiezan a enseñar hábitos que nosotros a veces no tenemos el tiempo para poder hacerlo. Como ellas le dan esa atención tan personalizada, sobre todo porque lo sabemos perfectamente. Hoy en el mundo actual en que vivimos ya no son como aquellos tiempos donde el papá trabajaba y la mamá se quedaba al cuidado de los niños. Hoy nos vemos ante la situación que se vive en la necesidad de que ambos padres trabajan. Y como por ahí decían que al cuidado de los abuelitos, oye, la gran mayoría de ellos cuando se jubila lo que menos quiere a veces es seguir trabajando. Muchos quieren ya descansar porque por eso lo están haciendo. Y a veces el hecho de tener al cuidado de una criatura tan pequeña, pues imagínense, es muy difícil, es muy difícil. Por ello, como grupo, como bancada, con mi compañera Adriana, me permito hablar por ella, estamos en la mejor disposición de apoyar este exhorto que se realiza para que estas instancias infantiles sigan laborando y se les siga dando el presupuesto que tenían hasta este momento, incluso a pedir que se aumente, porque por la cantidad que escuchamos, es mínima la cantidad que se les da para la atención de todos estos niños. Enhorabuena, mucho éxito y estamos con todas ustedes.